Son como dos gotas de agua Los gemelos Mira Uno ha quitado dragón Y el otro Lo que dice Isaac Son 17 minutos Para ruleta Por cierto, te has clasificado ya el grupo A En esta copa Si, me clasifique Si Yo me clasifique hoy, estoy intentando loco dragónico Porque hay un video para mañana Ah vale Te lo he sacado Siempre me pasa igual Pues yo Lo estuve intentando con dracónico Porque quería ganar con dracónico Pasas a la siguiente fase con Kaya Y dije mira Vamos a calmarnos Vamos a un poquito de refresh mental Yo se lo digo que Ya que lo he dicho, no ha sido con forestal No, a ver Yo dije Voy a hacerlo con dracónico Porque quiero hacerlo con dracónico Que mola mucho Cuando lo máximo que logré Fueron dos victorias Dije Vamos a hacer un poquito de reset mental Voy a jugar con rónico Que eso es fácil Pa, clasificado Juego con rónico Juego con rónico para desestresarme Pa, clasificado yo Ok Yo No quería jugar forestal Porque me veía Que las cinco partidas Van a ser mi roda forestal Y digo Esto no puede ser Esto va a ser un video de mierda Ay que forestal es Al que le toque la reno caracha De coste dos Gana Y digo Para grabar un video Que se llama el gran pri Este las partidas son súper Son más lantas Sí Y cinco Partidas Mirror de forestal Digo Cojo otra clase Pero forestal no No, no Sí Y por ejemplo Con rónico Hay una carta que nunca se usaba Que es Por cada hechizo que juegues Invocas un dragón Y eso Ese no me acuerdo Ni de ella Yo tampoco lo sabía Hasta que lo vi Y le gané a ese pavo Porque le hice lo de Convertirlo a todos en ratas A mí me tiró un runico Lo de todo Además que estaba A 10 de vida Y le pegué con toda rata Y Se murió Bueno Vamos a ver ahora la partida Las manos iniciales Teniendo en cuenta Que va primero Dirks Me pasó una caca Dracónico tiene su rampeo Dracónico tiene todo lo que tiene Y Núcleo Kioca Y Dirks tiene núcleo Kioca Que no está mal Vale Vas como unos milisegundos Por delante mío Vale Muy bien Esto es que no se puede retrasar Tío Ya, ya Si le doy a pausa Se retrasa No No, verdad Se te actualiza Que es peor Para mí es peor Vale Pues Ahora Tiene ventaja Kode ahora mismo Y además no Poca Porque cualquier cosa Que le juegue Va a depender El núcleo Más que OKS Puede Puede dar algo Muy muy bueno Y Que se Si te da un cuón Teniendo también La Karin Lo que pasa Es que eso Ya, pero Que te está comiendo Cinco de daños Puede lo único Que tiene rampeo Uy Dios Doble rampeo Madre mía Dios mío Doble ramp Es que es Madre mía Hostia que Que salida más Agresiva Dios Que está Trece de vida Ya Si Aquí está Forzado Drix A jugar Su Kioca Limpiar Y Perder Y perder La Kioca Que por cierto Tiene a Kioca Líder Tiene a Kioca Líder Y no la Y está jugando Con la otra Con Kaya A ver Lo comprendo Si tú vas con el mazo Que tu carta de triunfo Es Kaya Pues vale Y si Esto parece un poquito Brazzers No No por lo que estamos viendo En el gameplay Sino por las fotos Además que Tiene la típica postura De Santiago Guays Madre mía Cuánta perficacia Tiene un montón de robo Perficacia Un mesil mágico Tiene un turno Bastante bueno No Es muy muy bueno Ahora podría Tirar incluso Perficacia Ahora va a tirar El Shikigami Si si Fíjate en la mesa Nada mal Y la otra Perficacia Para el siguiente turno Que cuando robe Y ahora Pues mira Deja esto Con la mesa Con un guardián Y todo Y esa Karil Pues la podrá tirar Al 8 Si Y teniendo en cuenta Que no tiene a Valdein El rival Pues Es muy importante Lo único que tiene que pensar Ahora Voy a robar Valdein Porque si no Esto a vez Como lo gano Es que no puedo avanzar Sin él Así que Full valor Y el Velociraptor Bueno El Garyu Tampoco está mal Garyu puede tirarlo Pero creo que Va a tirar El Tiranosaurio Si tira el Tiranosaurio Es porque quiere Porque quiere robar más Y encontrar el Valdein Antes Si Sería El Tiranosaurio Lo tiras Contra el 2-2 Evolucinas al Pequeñín Para matar el 1-3 Juegas el Árbol Bueno Primero Juegas el Árbol Antes de evolucionar Lo he dicho Y puedes tirar El Hechizo de Kosteudon Para limpiar más cosas O sea Tiene un turno De limpieza muy tocho Va a quedar solo Un Un Shikigami en mesa Vale Tira el Árbol Primero Como tira el Dragón Este Esa Karyll Va a poder matarlo No Si lo evolucionas No Vale Vale Bien hecho Esa evolución Es muy importante Además Que la mesa Que tiene ahora mismo Dirks Es problemática Porque ninguno De esos bichos Se puede morir Tiene solo dos huecos Con los que puede jugar Está muy bien jugada Por parte de Kode Y aún tiene otra evolución más Que tiene Ahí a Kaya Para poder sacarle partido Aunque No tiene el Nexo activado Así que Vale Vale Ya te he oído Ya te he visto Yori Pues si Está controlando Muy bien la mesa Ahora mismo Kode No tiene No tiene Mucho A lo que alrededor Jugar Vale Pero eficacias Y tiene el fanático Ahí Que aún falta Un poquito Para que pueda jugarlo Ya estoy por aquí Madre mía Los cascos Me han hecho Algo de casco De configurarse Por la cara Y dice Davila Ni pero no se dará cuenta De vez en cuando Miro con un rebido El ojo Ahí En el chat Tengo la suerte O desgracia De que somos pocos Y entonces Pudo seguir No se Es fácil Leer nuestro Tiene dos veces El hechizo Este para poder pasar Aun así Ya está poniéndosele Difícil la cosa De pasar Tras de eso Tendría que haber matado Los dos antes Con el Con el tiranosaurio Si no le va a estar poniendo Todo el tiempo Guardianes Bueno Las hechizas No están mal Para limpiar un poquito Justo al bicho De un ataque Y lo evoluciona Nada mal A ver Va a ganar presión De mesa Que es lo que está buscando Al fin y al cabo Y daño Y es que lo deja Nada de vida Y el siguiente turno Con esa calle No no Espera 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 Doble buffo De más uno Son Le deja A dos de vida Madre mía Que buena leche A tres Porque no tenía Nada para jugar al otro Pero con calle Ya tiene letal Si con calle Ya tiene letal Tiene que jugar A dos guardianes Y podría jugar Incluso el hechizo Por si Para quitarse Algún guardia No no Si lo digo Principalmente por eso Porque con eso Se asegura letal Tiene mucho manás Para hacer todo lo que quiera Y ahora mismo No tiene dirks Capacidad de limpiar eso No Esto ya es partida Para code Pues para Para que veáis Que no hace falta Valdén Para ganar una partida No no Vale No es lo más normal Pero dragón puede ganar Es que le va a limpiar Toda la mesa Y aún así No va a poder ganar Sus cartas fuertes ¿No? El rampeo Siempre está ahí Tío El poder jugar Cartas de turnos Muy Muy tardío Antes Te puede dar una partida Y tiene que limpiar Y tiene que limpiar Con un fanático Eso es desesperación Y qué triste Qué triste Que tenga que limpiar Con un fanático Qué triste No ha hecho ni BM Que podría detrás De algún bicho Ya a ver No hace falta Hacer BM Porque tú también No quieres Estar demasiado crecido Por haber ganado una partida Eso te puede llevar Al pozo Supongo que también Depende de cada jugador Bueno y ahora Va a ir con Forestal Forestal Y otra vez Contra Runico A ver si ahora Le sale mejor a Runico Y tenemos un Mirror O no era Mirror No, no No es Mirror Porque uno es Amaz Madre mía Pues eso ya A ver la Mei No Pero lo demás Hostia Acabo de ver Ahora la mano De Runico Y eso sí Con una buena mano De Runico Sí Dos Siki Amis Y un núcleo Lo malo que va primero Lo único malo Que va primero A ver Que va contra Runokaracha O sea El primero es beneficioso Pero no para Como tienes la mano Vale pues No La Mei No se la ha quedado ¿No? Sí No la Mei La ha cambiado Un elfo Y le vino la Mei Eso sí Vale ahora Kokoro Se queda una Mei Oh Tiene dos Mei Se queda una Mei Ah dos Mei Tiene en la mano Hostia que putada Bueno Tiene dos Tiene el Fuego contra aéreo Y tiene el elfo Mecánico Lo que sí Tiene muchas bonzas ¿Sí? Sí Porque además Puede incluso No Va a pasar la jugada Segura ¿No? Va a empezar A caer largo Elfo Puede incluso robar Si quiere Pero también puede robar El siguiente turno Rino Karacha Y por el siguiente turno Y este turno No sabes Por ejemplo Rino Karacha Bonza Es que el amuleto Ahora mismo Pinta muy bien Por el robo Pero lo pasa El siguiente turno Y meter una Rino Karacha Te queda perfecto Ya A ver No querrá gastar al elfo Vale Tiene el carbuncle Que no está nada mal El carbuncle Es muy importante Contra un mazo de Kwon Vale Y ahora viene El turno de evolución En la edita Vale Tiene ahí El dragón Hada Este Si realmente Es que lo hubiera hecho Si Es mejor haberlo hecho El turno anterior Porque Siempre puedes hacer Rino Karacha Devolvértela Rino Karacha Y que sería una carga Ya Y es una carga Y tiene la carta Un turno antes Entonces si Está mejor A ver Ahora lo que puedo hacer es Elfo Rino Karacha Evolución de Rino Karacha Y Has jugado dos Si juegas el fuego Ante aéreo Yo no jugaría el fuego Ante aéreo Yo jugaría exactamente Con el Con el Rino Karacha Y otro Rino Karacha Es que Como lo veo mejor Lo que pasa es que Le está diciendo Si le dejo un bicho vivo Con el núcleo Ya pero a ver Que ya Ha jugado dos hechizos Ha jugado dos hechizos O sea Es muy difícil Que en turno 5 No tenga algo jugable Si 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 Vale Lo ha hecho Para limpiar mesa Y juega una ma Y pasa en otra ma Y para tener más bichas muertas Para la Para la Para el dragón Y no solo eso Sino para profundizar en el mazo No necesita más mazo Tiene Tiene otra mazo Aparte Tiene todas las mazo Va cargando el dragón Que Le puede llegar Bastante buena jugada El núcleo Buah Brutal No brutal Como le toque Con una perspicacia El Como le entro Un jugador Con la perspicacia Si si O más fealot Si porque ya está 14 de vida No hay que olvidarse O la declaración Incluso Si Clonarse ahora Los celos Sería brutal Para Drex Puede estar Menuda mesa Una mesa muy dura Y no tiene la limpieza Tiene dos mais Pero tampoco puede hacer Mucha jugada por turno Para Podría jugar Una mais Es que tiene dos guardianes Ya Uno de tres de culo Y otro de cuatro Uff Le ha parado Por completo Los pies Tendría que tirar Carabuncle Y evolucionarlo Puede bajar una mais Pero un poco malo No a ver Puede jugar a Rino Para activar a Mei Si lo que pasa Es que tiene que Tiene que Vale si Yo sé lo que dice Voy a jugar a Rino Para Para tener activado la Mei Para tener Y poder jugar dos Mei Si Y ahora Todo depende De la suerte A ver Con Rino Choca al tres cuatro Para poder devolvérsela Eso si no quiere jugar Al hada Va a tirar primero A la Mei Yo creo Debería haber tradeado Primero el traco Tenía que haber tradeado Para aumentar las posibilidades Porque el cuatro tres Es el problema Para él Bueno Se le ha muerto El cuatro tres Es que además Se hubiera aumentado Las posibilidades De que hubiera caído En los dos Que es el mayor problema Que tiene Que es el de los guardianes Oh Karil Oh Clonación Inferlot Y encima la Karel Eso es mucho daño En la mano Mucho mucho daño Si Muy tardío Porque estamos yendo Al turno nueve Pero tiene dos Karil Si lo producciones No puedes limpiar No hubiera sido mejor Ponerse el Fealot Si Si que hubiera sido mejor Me gustaba a mi más Porque puede incluso Llegar a tirar En las tres Con algo de suerte En el mismo turno De Karil Lo siguiente Supongo que él piensa Que juega una Karil Juega otra Karil Healot Si pero esas Karil Hasta el turno nueve Solo le bajan la vida Máxima Solo le bajan la vida Bueno Son cinco Son cinco de vida No sé No sé Si pero él está a doce O sea Si no le baja nada No hubiera sido mucho mejor Con el Fealot Sin duda Sobre todo teniendo al brujo del caos en mesa Que lo vas a evolucionar Si 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 totalmente Eso o directamente Haber tirado a Karil Y evolucionarla Para limpiar toda la mesa Y así tendrías a la otra Karil Más activable Igual que ahora Porque De que le sirve Tener dos Karil Activables Al turno nueve De que te sirve dos Karil Que no hacen nada Porque No no Y aunque sea Dos Karil Activables las dos En el mismo turno Por qué De que te sirve Solo puedes jugar una por turno Te da igual Que una sea en turno nueve Y otra en turno diez Yo tampoco lo entiendo Porque sea con Karil Antes que Fealot Está siendo un poquito Cuestionables los dos Ahora mismo A ver Esta Mei Que hace Vale Una de las de guardián Y en la cara Que bueno Más dañito Pues si Porque se carga al guardián Se carga al guardián Y puede jugar Un fanático Mira Entra una Kioca Uff Uff 8 de vida Podría haber tirado Los dos fanáticos La Kioca esa No tiene importancia Ahora mismo Ay sí Sí que la tiene Sí que la tiene ¿Sabes por qué? Para Poder tirar al exafotante Con el mismo turno Que Karil Que no le encuentro Sentido En verdad Porque No Esa Karil Al ser jugada No va a tener Efecto en mesa No tienes evoluciones No tienes activado el nexo Nada Sí Si estuviese Si estuviese activada Sí Claro Porque sería la Madre Dos Dos gigantes Ya Ya da igual Porque se ha curado Madre mía No Ahora sí que va a tener Utilidad la Kioca Oigo La Karil La Karil Sí 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 ¿Qué te va a ganar ahora? ¿Qué te va a ganar ahora? ¿Qué te va a ganar ahora? ¿Otra? Bueno pues Ya Va a ganar con Va a ganar con La Karil Sí Pero no juegues La de la izquierda Juega en la que acabas de clonar Ahí está Bien Bien Está despierto Le ha hecho un punto de daño Y el siguiente turno Ya tiene a la Karil La Karil Esa está muy bajita Y no tiene No Ya ha perdido Esto ya va a ser partida Para Drix Ya ha perdido Porque Primero de todo No puede limpiar esa mesa Eso es lo primero Y segundo La Karil Está activada Sí Como que le quede un punto de daño A Drix en mesa Ya gana la partida No Es que no puede limpiar nada No puede limpiar Como el dragón puede limpiar Algo Puede limpiar A El brujo del cabo O a Kioca Ni siquiera está Ni siquiera evoluciona Ay Dios mío Pues nada Que disfrute Eso es muy triste ya Carbuncle Y la Rhinocaracha Es que no las ha cargado En ningún momento Es que no he jugado En la Rhinocaracha Están ahí Muy bonita Y le ha venido ahora El bouncer Buena A ver Donde Donde va Lo tirillo Que no hace falta Ni que juegue a Karil Pero lo va a hacer A ver Donde va Digo A ver si le mata El guardia encima No Da igual Hubiera sido ya La leche Pero que no hacía falta Siquiera A la Karil Estampa Dos bichos Contra el guardián Y tiene otros dos bichos Con seis de daño Ha sido BM Decir Mira He estado clonando De todo el tiempo A las Karil Y las he podido usar Ahora En turno 9 Este sí ha sido El BM para Fíjate Lo que tengo Sí Aún sigo vivo El típico buscando tilt El típico BM Buscando el tilteo Maldito BM Ha creado escuela Y tenemos Un mirror De forestal control Weee Que alegría Esto es bonito Las dos manos Son horribles A ver Bueno Si son horribles Si que puede ser bonito Realmente Oh Rino Karacha Ya hay una Rino Karacha En el juego Sí Hay uno que tiene Rino Karacha Eso es ya Un poquito de ventaja Vale Tiene a Mei Bueno Bastante de ventaja Tener Rino Karacha Y el otro no Buah El otro tiene también Entonces ya Entonces ya Esto ya Y lo peor es que La puede cargar En turno 2 Esto ya Es una probabilidad Madre mía Vale Creo que Kode Sabe De que va este temazo Ay dios Que tiene En turno 3 También Que tiene En turno 3 Sí Y luego en turno 4 Pues la va a tener Descargada en nada Turno 4 Evolución Para matar a Rino Y tiene un gigante Por si acaso Le llega a hacer daño De verdad Vale Oh Y no se lo roba Sí Pues nada Es Rino Karacha Elfo Está Sí Y tiene dos gigantes En la mano Ay dios mío Dos gigantes El otro Gigante Que aún no ha cargado Ninguna Rino Karacha Drix Es lo que estamos viendo En esta partida Se queda brutal Además Bouncer La mano de Rino La mano de la Para Rix Es bastante buena Porque le está Pegando constantemente A la cara Y ahí Kokoro Acabo de verlo que se roba Es un duelo de muñecas Sí A ver Está siendo un duelo De Rino Karacha Se la vuelve a jugar Ay dios mío Y evolución Para matar a Rino Uff Bueno Estamos viendo Cuál es el poder De un Rino Karacha Con muñeca ¿Qué podemos pedir? Es un duelo De muñeca A ver Quien tiene mejor muñeca Porque la jugada De Rix Tampoco se queda atrás ¿Eh? La verdad que no Madre mía Uff A ver Está haciendo muy bien Todo lo que es lo de la mesa Y tal Pero Si gana Rix Es por Es por mesa No por otra cosa Una cosa no quita la otra Mira Ya se ha quedado Unos 100 bouncer No Pero todavía tiene evolución Gigante Aria Y Rino Karacha De evolución Por ejemplo Ahí está Ahora lo que pasa Que como Si Kode no se Roba un poco De robo de caras Que Drix Ha tenido la ventaja Que sí que está robando Aquí sí que se puede quedar atascado El amuleto Que tuvo al principio Le ayudó muchísimo Porque robó dos cartas Con él Y tiene la cocinera También Uff Y tiene otro bouncer Pues Rino Karacha Elfo Y ya Le coge Le coge el ritmo Porque el otro Tenía ya La Rino Karacha Casi cargada En todo Y con esto Pues mira tú Está sacando una maire El mazo Para mejorar su robo Y ya la baja Ahí para Cargar el dragón Y para Sí sobre todo Para eso Bueno Para ahí está La Rino Karacha Ya La siguiente Es de aquí No Y ha hecho también Eso para que Se gaste Otro área Aún así Yo no voy a jugar A las dos Mei Una sí Pero las dos No Aquí Supo que Ahí está Evolucionará Para que no muera De su propia área Exactamente Madre mía Lo que pega A esa Rino Karacha Ya Uff Ahora lo que necesita Un Bouncer Code para ganar Y Lo bueno es que Drix Tiene curación Y otro Rino Karacha Y el amuleto Y el amuleto Y el amuleto Que le sale El amuleto es importantísimo Ahora Dos Rino Karachas Tiene Drix Tiene dos Rino Karachas Y un descanso En el Paramo Porque no tiene Bouncer Ya pero Puede ir a Descansos del Paramo Ahora mismo Puede hacer Descansos del Paramo Gigante Puede jugar La 1 o 2 No Va a ir a Full Árboles Full Árboles Si Se pone Muy Muy alto En vida Estarás pensando Incluso jugar Dos Jugar En una Rino Karacha Si Va a jugar Una Rino Karacha Para cargar La otra Duele mucho Que esa Rino Karacha Con 5 ataques Se quede ahí Pero tampoco Hay una forma En la que pueda Limpiarla Es muy arriesgado Eso Pero No la puede limpiar No sé Fíjate que solo la puede limpiar Estampando otra Rino Karacha Ahora mismo Estampando otra Rino Karacha Si En ese sentido Está bien Y tú tienes más cartas Que el rival Y tú tienes Otro Rino Karacha En la mano Si Si Yo creo que es una jugada Muy Ha usado Pero Creo que Creo que Lo ha visto muy bien Pues Tiene que jugar Ahora al Carbuncle Jugar al Rino Karacha Es perderla Como juegas a Rino Karacha Primero Le estás diciendo Que no tienes nada En la mano Y segundo La pierdes Porque no le vas a hacer Más daño Del que Del que puedes hacerle A ver Si sacrifica a Rino Karacha No puede ganar El Cod Si lo sabe Esto está muy difícil Que pueda Esto Le está controlando Demasiado Drix No Se le ha jugado A que le viniera Ahí el El Bonfer ¿No? El que lo robase ¿No? Si Si Es que Tendría que matar A ese Rino Karacha Es muy triste Ahí está Si Y lo tiene que hacer Lo tiene que hacer Opa Ahora Lo dice Pues yo si tengo todavía Rino Karacha No Primero va a robar A ver si le toca Otro Bouncer Solo le tengo uno más Y ya está A ver Tiene los Manas Con los Manas Por coste 1 Estás haciendo 2 cartas Y Y robando Otro Maná Quiere otro Bouncer No 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 Se va a tener que conformar Por lo que tiene A ver Es que no tiene Lethal Haga lo que haga Cody Ahora mismo No lo tiene Es que Cody Y Cody Como Y otro 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 Amuneto de esos Madre mía Es que no tiene jugada ya Mira el Bouncer Es que no tiene jugada Es que Ay Dios mío ¿No? Pues Amuleto Ya está Amuleto Y cocinera Robar y robar Hasta que tenga los Bouncer Exacto Con la cocinera Quieras que no En el momento caliente O Los Bouncer Ya gana Ay Doble Rhinocaracha Tiene dos Rhinocaracha Ese mano Ya está Oh Oh El dragón El dragón Nada ¿De cuánto es? Yo creo que no llega Nada No llega No hace nada Es un mono 5 Ay Dios mío Pobrecito Es un triste 1-5 Pobrecito Dragonada Siempre saludaba A ver Que limpio Como le da la gana El problema es que Tiene a Rhinocaragada Ahí está Rhinocaragada Puedo hacerlo con el área Puedo hacerlo con lo que le da Lo va a hacer con el área No está Y doble Rhinocaracha Se acabó Bueno Al menos está feliz Míralo en la foto Bueno en la cámara En la cámara En la cámara Eso no es una foto Yo creo que con Genie Bastante bien Tiene un ánimo parejo Buen rollo tío La típica persona Este tío me da buen rollo Si hasta igualado el partido Porque son Son eso Como dos gotas de agua ¿Un Saia parece? Sí, también Me too Me too